Hola chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a este canal. Hoy en este vídeo, en el perfume del mes, os quiero hablar de esta fragancia, en concreto de Narciso Rodríguez en su edición de Eau de Parfum. Bien, antes de nada vamos a hablar un poco de lo que es el diseño del frasco y como podéis comprobar, es un frasco que tiene unas líneas muy rectas, es bastante moderno en cuanto a apariencia y además también nos da una sensación de ser un frasco totalmente minimalista. Yo creo que es bastante femenino debido a su color rosa bebé, rosa empolvado, muy muy suave, muy delicado y a la vez muy muy sensual. Deciros que este perfume es el perfume, es decir, Narciso Rodríguez cuenta también con esta misma fragancia pero en Eau de Toilette. La diferencia es en la intensidad de la fragancia, evidentemente. Bien, el perfume fue creado en el 2006 por Christine Nagel y la nariz fue Francis Courjoujean, si no lo pronuncio mal, es un apellido un tanto difícil para mí de pronunciar y deciros que os puedo recomendar ese perfume para la temporada de invierno, de otoño y de primavera. Para el verano la encuentro demasiado intensa. Como notas de salida podemos apreciar la rosa, el melocotón, como notas de corazón podemos apreciar lo que es el ámbar, el musk y las notas de fondo son el patchouli y el sándalo. Tiene una muy muy larga duración, permanece bastante tiempo sobre la piel y tiene una larga estela. Sí que deja bastante rastro y sí que la gente de tu alrededor percibe el perfume y de normal a todo el mundo suele gustar. Es un perfume que atrae. La catalogaría como un perfume único, muy sexy y suave y profundo a la vez. Es suave, es delicado pero deja huella, es profundo. Te apetece seguir oliéndolo, te apetece ponértelo, probarlo sobre tu piel porque es un perfume atrayente, delicado, sensual e intenso. Tiene su punto intenso. Yo lo que noto en mi olfato es la rosa, es el musk, lo noto bastante y el patchouli ligeramente. Esas son las tres notas que yo considero que son más predominantes de este perfume. ¿A quién le recomendaría yo este perfume? Pues a una persona joven de entre unos 25 hacia en adelante e incluso personas maduras también lo pueden llevar perfectamente porque es un perfume que es muy elegante y creo que les va a quedar bastante bien pero creo que es más adecuado para una mediana edad, ¿vale? De entre 25 hasta, yo creo que hasta los 50 y pico años se puede utilizar perfectamente esta fragancia porque es una fragancia que ya os digo que es elegante pero tiene también un toque juvenil que la verdad es que es un que gusta bastante. Yo estoy encantada con esta fragancia, me la regalaron por navidad de hace un año y desgraciadamente ya la he terminado. No me queda ni gota pero os he guardado el frasquito para poder enseñároslo y nada, deciros que me encanta. El perfume siempre es más caro que el Eau de Toilette pero es que merece muchísimo la pena. Yo tengo el tamaño de 50, tampoco considero que es que yo soy muy partidaria de los tamaños pequeños, de los tamaños de 50, 30 y demás porque no soy de utilizar un perfume en concreto. Yo varío mucho, a mí me gusta mucho el tema de la perfumería y me gusta estar probando continuamente perfumes en mi piel y la verdad es que un bote de 100 pues la verdad no me cunde, no me cunde porque me canso, acabo cansándome. Entonces lo dicho, si queréis probar este perfume es ideal para este mes de febrero que ya sé que ha pasado San Valentín pero que como San Valentín para mí es todos los días y lo podéis pedir a vuestro marido, a vuestro novio, a quien queráis, a vuestro rollete, a quien sea. Ya me estoy rayando yo un poco. Nada, lo dicho, que podéis pedirlo perfectamente aunque ya haya pasado San Valentín que es un perfume espectacular y os recomiendo muchísimo que lo probéis en la tienda. Y nada, ese es el perfume del mes de febrero, espero que os haya gustado muchísimo, nos vemos en el próximo vídeo, contadme por aquí abajo si lo habéis probado, si os gusta, si no os gusta. Suscríbete por favor, si no estás suscrito no sé qué es lo que haces, es gratis, suscríbete. Y nada, que muchísimas gracias, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.